y acá nos vamos a pescar con el ruben vamos a ir al olor el ruben camuflado con la remera con la campera camuflada de hojas parece viste cuando hacen las montañas de hojas después de con la gorra de herni de z vamos a tomar un vino hola amigos cómo están espero que bien acá pasando un poquito de frío que se vino el fresco a san martín los andes y hoy salimos a pescar al olor acá en compañía de ese que el ese que presenta te como está ese quien de buenos aires saludos a casi quien me contactó y bueno salimos a pescar un ratito no sé si vamos a sacar algo está medio difícil pero estamos pasando nadie así que bueno ahora vamos a mostrar un poquito estamos en el río 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 y vamos a ir a la desembocadura del lago lolo donde se forma el río aquí vamos a ver a ver si sacamos algo de flota los dejo con un poquito las imágenes y 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 Vamos a estar armando el campamento, Pedro a pata pelada nomás, pero bueno, este es el primer lugar donde saqué mi primer trucha, cuando saqué la primer truchita que me enseñaron a pescar, fue exactamente en este lugar, y ahí enfrente salió mi primer trucha, así que por qué no recordar esos viejos tiempos. Y Ezequiel que pasa, pasa nada, pero ahora estamos muy tranquilos, pero disfrutando, disfrutando de esto, que es un espectáculo. Ezequiel viene a probar suerte a Loloch, pero hoy está, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo o no, y la trucha es así, la trucha no es fácil. Esta mañana se nos dio, esta tarde no, pero bueno. Muchachos, cuenten su experiencia en Loloch. Bueno, y está complicado, hoy estuvo complicada la pesca acá a la tarde, están saltando, chiquitas, pero no han hecho toque, ¿no? Ustedes que son de Buenos Aires, ¿sí? Y que vienen, hoy vienen a compartir acá, tuvimos un ratito, esta es una previa. Una previa, ¿no? Una previa porque vamos a ir a buscar las buenas tarus. Ahí va. Las buenas tarus, las buenas... Hablando de tarucha, las buenas... Las buenas tarus también. Marrones y las buenas arcoiris. Comenten, ¿es fácil pescar con mosca? No, bueno, hasta ahora imposible. No es tan fácil, no es tan fácil. No, no es fácil. Y es toda una ciencia, ¿no? Toda una ciencia. El lugar lo vale todo. El lugar vale más que cualquier cosa, ¿no? Hay que disfrutar pescando. Así que bueno, quieren cerrar ahí un... Este es un mini video de iniciación, porque si el jueves vamos a pescar, vamos a pescar de en serio. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, saludos ahí a todo el... A todos los... La audiencia, ¿no? De Hernán. De Hernán Pesca Patagónica. Herni Pesca Patagónica. Vamos a ir a... Al río Chimehuin. Donde... Ahí las truchas... Nada, les digo, vienen... Chicas, háganme caso. Pórtense bien. Salgan. Que la devolvemos. Y... Creo que ahí vamos a pescar. ¿Usted qué dicen? Sí, por supuesto. Ojalá. Unas ganas de sacar una con mosca de buena. Nada, nada. Nada. Bueno, gente. Me doy vuelta. Y... Nos despedimos por hoy. Eh... Y bueno. Bueno. El jueves vamos a ver si sacamos alguna. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Bueno amigos. Los deje con un video. Este... Donde... Vino un... Nuevo amigo. Por así decirlo. Eh... Con su cuñado. Eh... Se llama... Ezequiel. Este... Él me contactó. Por este medio. Y... Salimos a pescar. En realidad salimos a conocernos. Fuimos un ratito nada más al lago Loloch. No se dio nada. Porque... Está muy bajo los ríos. Pero bueno. Eh... Vamos a ver si... En unos días salimos a pescar juntos. A buscar unas buenas truchas. Este... Ya está todo programado. Vamos a ver si el clima nos deja. Así que bueno. Los dejo con una imagen. De lo que... Sacaron hoy. A la mañana. Ellos si pudieron hoy a la mañana. Después de intentarlo. Y... Y... Le dejo el videito. Final. Para que vean... La... La captura y la liberación de la... De la trucha que sacó ese guía. Un abrazo. Y... Se devuelve. Venga con devolución. Y... Y... Se va, se va, se va, se va... Se va, se va. Que hermosura. ¡Gracias!